Música 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 Hola hola mi amain Que estas haciendo? Buenos dias Que trai? Un chocolatine Un chocolatine Esta frio? Si Pues Me meto como 10 segundos Música Que bien amor fue a traer Donitas Chocolate Ay dios Vean esto Música Y fue a traer También un cuernito Vean Vean chocolate Vean Aquí no veo ninguna donita Pero bueno Jajaja Ay Jorgito Me quiere hacer Rodar Jajaja ¿Lo probaste? Si Ah viejo Y esto? Ah pues postre Jorge no sea siiii Más postre que esto Ese es el flan Y Jorge ya nos trajo Está bien Está bien perro Super Acá esta el cuernito No mi amor Va a durar para todo el dia Menos me voy a levantar Jajaja Vean Ahí esta ¿De que es? De pavo? De guabolote ¿Si? Es de guabolote Viene relleno Ay Ahí 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 esta Beso Un pavo blanco Jajaja Toma sus de ese Ahora tu vengas Ok Bye 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 Hay unas botas ¿Y luego por que se lleva esas? ¿No esta lloviendo? No ¿Seguro? Esta muy feo el día ¿no? Ay Se me cayó un otro guate No se No se Allá afuera se ve Bellisimo Oscuro No lo haya Jajaja Siempre se le olvida algo Pues vean Ya me lleno aquí De comida Bye Y bueno pues a sacrificarme A comer Poquito de todo No crean que ahorita me lo voy a acabar todo Porque no siento acabármelo todo Pero poquito a poquito se va a acabar Jajaja Aprovechito y buen día Bienvenidos a otro vlog Gracias por acompañarme Otro vlog más De diciembre Este No olviden suscribirse Activar la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ninguno En los próximos videos Pero si no te llega la notificación Recuerda que subo videos Todos los días Para que no te pierdas ninguno No olvides comentar Regalarme ese pulgarcito arriba Seguirme en Instagram En Facebook Y Si Les des mucho amor Cualquier comentario Este Cualquier Comentario Puedes poner un emoji El que quieras Una carita Una florecita Al que tú quieras Para saber que me estás apoyando Y que estás al pendiente De todo lo que De todo lo que estoy haciendo Y bueno Pues ahora sí Voy a comer todo esto Jajaja Nos vemos en un ratito Vean Vean Siempre quiero mostrarles Ese Esa decoración Que se me hace bien bonita Pero nunca la agarro en Ah En la noche Y bueno Pues ya ando otra vez por acá Ya sabrán De compra Ya vengo de regreso De allá para acá Me vine hablando con Jorge Y luego después Le habla a mi mamá Y Y ahorita pues ya Ya voy para la casa Ay Quiero sentarme Creo que ahora sí voy a Parar un poquito aquí Aunque me moje Estos penilos no se siente Que se moja Jajaja Pero vean Qué bonito está Lleno de hojas Ah Traigo como el hombro caído Y con la bolsa Me duele mucho Ay Y me vine a A caminar Porque si no Me iba a quedar Otro día más Ahí acostada Que ya me estaba aburriendo No he podido Como que grabar Grabar mucho Ay Déjenme volteo la cámara Oh No he grabado como que mucho Porque no he tenido Como que el ánimo He andado como Que no quiero nada Este Ya tengo casi una Casi una semana Será por el tiempo Y ahora que salió el sol Dije ahora sí Me voy porque voy Porque ya Es demasiado Y no quería quedarme Otro día más Allí Ah Pues qué Qué les cuento Sí He grabado Muy muy poquito Eh Pues ya ven Ah Pedacito aquí Pedacito allá Jorge Ayer pues les hizo El plan Que le dije Que Pues él también como que Para animarme Y bueno He estado hablando mucho Con mi mamá Con mi hermana Y pues Así andamos Y este hombro Como que lo tengo caído No sé El otro día me tronó Porque estaba haciendo Como que fuerza Nada más en este Estaba así acostada Eh Y Y sentí que me tronó Y me duele Así que No sé Y con la cámara No hombre Siento que Me duele Aquí siento como que Es un Un tornillo Que me está Se está como que aflojando Y está como rechinando Me duele Todo esto de aquí Y aquí al hombro Al Al Codo Pero bueno Este Ahorita a ver si Vamos también a la tienda Para aprovechar las compras Del día de hoy De salida Del solecito Aprovechar el solecito Así que Esperemos que Que si Mientras voy a descansar poquito Y la mano también Ahorita los veo Hola hola Bueno pues ya tengo como Tres horas aquí Dos horas Dos horas Dos horas Dos horas que llegué Así que Estuve Viendo algunos blogs Relajándome Ya saben Yo y mi relajación Pero bueno Les quería mostrar lo que compré No encontré como que mucho Así que Pues no Ya el último ya no fui a las tiendas Yo creo que Voy mañana O más tarde Pero no Es que ya se va a oscurecer Ya me falta una hora Para que oscurezca Así que no Primero Bueno Esta bolsa Esta bolsa que está aquí Esta 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 Que está muy Muy de moda Siento que se va a seguir usando Este En el siguiente verano Este Así que Yo la encontré Está muy bonita Está un poquito amplia Siento que Si me van a caer bastantes cosas Así que No se Es demasiado Básica Pienso ponerle como un Pañuelito Una toallita Así como De color Dependiendo Lo que Haga También tengo un adorno De mi otra bolsa La bolsa larguita De También que es De paja De paja No se de que material es Pero bueno Es de este De este Pienso que es de este mismo material Este Y bueno También se lo podría poner aquí Para que se mirara un poquito Más cool Pero ay no Siento que se mira bien bonita Y me costó 1.50 Vean Aquí está Ay ay Que no me vea a mi En la cámara A 1.50 Y siento que Está súper bonita Y no se Me encantó Bueno Qué más Qué más Eh Entrando A la tienda Me encontré Estos aretes Estos Estos Que los tenían ahí como que Especialmente para mí Como que me estaban esperando Me encantan Vean Son así Súper bonitos Y bueno ahí está el precio Que es de 2.50 Pero es que De verdad que se me hicieron Súper Súper bonitos Vean También largos Así de noche Ay Con algo así Ay No 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 Yo me enamoro de esto Pero bueno Aquí están Ahí va Lo siguiente Esta gorrita Eh No es como que yo me ponga Este tipo de gorritas Más bien se la compré A mi mamá Pero siento que Si en alguna ocasión La llego a ocupar Este Siento que está muy bonita Vean Es como que rayadita Aquí tiene este detallito Muy bonito Para que se vea un poquito elegante Esta me costó 2.50 Pueden ver aquí Me costó 2.50 Pero está muy bonito El único detalle que tenía Era este Que Está como que despegado esto Pero bueno Se le puede pegar Es nada más pegar No se le va a notar Creo que nada Así que Pues sí Aquí tengo un hilito Pero es De la hechura No está rompido Está todo nuevecito Así que Me hizo bien bonita A mi mamá le encantan estas Pero digo Si yo es que la llevo a ocupar Pues bueno Y esta Bueno Esta es como que Siempre necesitamos estas toallitas Para limpiar Que los lentes Que los lentes Que lente de la cámara Que esto Siento que Esta Esta muy bien Y los dos Me costaron Este Creo que 50 centavos Así que Se me hizo bien Bueno Algo Y ya cuando venía Me pase a la A la otra tienda Y encontré esto Que No se Me gustaron No tengo De este tipo De De botas Vean Es una bota Negra muy bonita Este Como Tipo No terciopelo No terciopelo Ah Más finito que el terciopelo Este Súper nuevas Súper 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 nuevas Vean No está nada usado Muy bonitas Y estas me costaron 6 dólares Es lo más caro que encontré El día de hoy Así que Pero como están nuevas Siento que Que sí Son Talla 7 Pero me quedan Un poquito grandes Pero siento que Como es Junta con Un poquito alto Sería ponerle Algo para que No me No me canse Más la calceta La media Que me ponga Que sea un poquito gruesa Para que no canse tanto Así que Siento que está Perfecto Me quedan un poquitito Grandes No sé Están hechos Y es 7 Pero bueno Aquí están Estas son las que compré Y me encantaron Me gustaron muchísimo Estas botas Vean Y están Nuevecitas Nuevas No tienen yo creo que Ni una apuesta Y Me gustaron Y bueno Pues eso fue lo que compré Si Nada más Este Entre Estas Y Los aretes No no Creo que todo me gustó Así que Pues sí Eso fue lo que compré En la tienda De segunda Y están súper Súper baratas Así que Bueno Ahí están Siento que si las voy a utilizar Ahora Para navidad O año nuevo Siento que sí Porque no tenía unas así Cortitas Tipo botín Así que Ahí están Y pues nada Voy a hacer A ver Que hago de comer Siempre la misma Pero bueno Ahorita Saco algo Se me ocurrirá algo Y pues nada Los veo en un ratito No he hecho nada Les digo que tengo un ánimo Que no me aguanto Ya tengo desde la semana pasada Que ando Como que Y grabo Y grabo muy poquito Pero no sé Es el tiempo Yo le echo la culpa al tiempo Que no me gusta Que esté helado Que llueva Todo eso No En la nieve no la pasamos Muy muy bien Porque Bueno casi nunca Como les dije Casi nunca vamos a la nieve Y Estaba como que emocionada Y todo Y Y Y no tenía ni frío Nada de frío Tenía yo andando allá Y ya el último Como que se hizo viento Pero yo me sentía Que andaba Bien Así que No se lo disfruté Pero Ya como que El lunes, martes Me sentí como que no Hoy miércoles Dije Tengo que salir Y bueno Vean Me encontré esto Y pues nada Estoy comiendo Más postrecito Vean Ay es que quedó Súper 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 Delicioso Casi No Si la llené Ay Déjenme traigo algo Para limpiar Porque Es un desastre Pero está súper rico Hola Qué bonito Hola 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 ¿Cómo andas? ¿Bien cansado? ¿Bien cansado? Nada Nada ¿Rico mi amay? Un menudo Un menudo Un menudo Un menudo Fresh Fresquito D Recién hechecita Mi amor le hace como él Mi amor le hace como él Te va a ser más chiquitito Para que se le quite Mi amor ya No Pues te ¿No le vas a dar a Pepe? Pepe ¿No? No le gusta ¿No le gusta dar o si? No Tengo un tenedor Una palita Un tenedor Bueno mi amor Va a probarlo Dice que ya lo probó Yo no sé a qué horas A la mañana Si O sea a mi me lo diste todo Pues le dio una cucharita nomás No Órale No manches A ver, pruébalo ¿Está rico? Muy bien ¿Si? Otro pedito Jejeje No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo No manches ¿Y la cara? Jejeje No está bien bueno Si Para vos O puede estar bueno Otro pedito O ya No, no, no Ya, ya, ya Jejeje Se va a acabar Se va a acabar Que está bueno Necesito usar uno más chiquito Para que se haga más grueso Si, pues si Para la otra Jejeje Esos ojos Así la haces tú Ay, sí Es rico Ok Bye Buenas noches Like Subscribe ¿Qué más? Denme ese pulgar sin Jejeje Uno de esos Jejeje Eh, síganme en Instagram En Facebook Y nos vemos en el blog más Enchiladas verdes Enchiladas rojas Mmm Sopes Enchiladas Tostadas Pozole Burritos ¿Cuándo vas a hacer eso? Caldos de pollo Caldos de res ¿Qué más sé hacer? Es todo lo que sabía hacer mi amor Picanitas Pollo dorado Pescados dorados De todo sabía hacer mi amor Carne asada Pastas Gallo, pastas Alfredo Etcétera, etcétera Etcétera, etcétera Diciendo eso Tienes que hacer Recetas más seguido Porque me la van a pedir ¿Ok? No, no Pero lo que pasa es que Tú vas a ver cómo yo cocino ¿Cómo? ¿Tengo mi receta? No Ok Él cocina lo que se le viene En ese momento a la mente O sea, no Y lo que hay Y lo que hay Y de algún modo le hago Y sale bien perrón Sí, siempre Yo no tengo nada de receta Trataré de decirles Más o menos Whatsapp Pero... Ok No Pero más seguido No les prometo nada Pero más seguido Eh... Sí Ok Ok Conste 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 Ok Buenas noches Hasta mañana Y un saludo a todos Ok A todos A todos Ok Y también que nos saluden Porque pues aquí estamos Ok Y es roya hasta afuera Sí Anda Anda muy feliz Ladri ladri Así se enoja Así se enoja Nada pues Bye 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 Bye